La cooperativa Baco, que forma parte del grupo de COP, ha inaugurado en su sede de la calle Mencía, en el polígono Alces, una planta embotelladora con tres líneas que dará trabajo a 50 personas. De COP, Baco es una de las mayores empresas vitivinícolas de la región y la cooperativa de segundo grado más importante de España, porque agrupa a más de 9.000 socios en la región y 40.000 hectáreas de viñedo. Yo digo que somos muchos chiquititos juntos, muchos pequeñitos juntos. Y el objetivo que tenemos no es otro que intentar que nuestros socios, agricultores, ganaderos, vosotros, ganéis más dinero. Ganemos, yo también soy agricultor, ganemos más dinero. No es otro. Evidentemente, con una serie de matices, de forma sostenible, con futuro. El futuro, el éxito se reparte. El éxito se reparte. Porque en algunas grandes empresas que tienen un gran empresario, el empresario se forra y da trabajo, que ya está bien, dar trabajo. Pero el éxito y el beneficio se queda, se concentra. La verdadera importancia que tiene, a mi juicio, el sector cooperativo, es que el éxito, el negocio, el beneficio se reparte, se democratiza. Junto al presidente y la delegada del Gobierno, Carmen Teresa Olmedo, la alcaldesa, el consejero de Agricultura y la directiva de la cooperativa, procedieron a la inauguración de esta nueva planta. Un nuevo recurso para ADECOP, un grupo que comenzó agrupando cooperativas de aceite en Andalucía y que se ha convertido en un importante grupo, con 75.000 socios que son agricultores y ganaderos. Es cierto que yo creo que para que algo funcione necesita de varios ingredientes, pero el primero de ellos es creer en sí mismo, creer en uno mismo. Y vosotros lo habéis conseguido. Y el segundo ingrediente fundamental es ser capaces de hacerlo todos juntos. Porque lo explicaba muy bien vuestro presidente. Aunque seáis muchos pequeños, al final os habéis convertido en uno muy grande, compuesto de todos esos pequeños. Y yo creo que esa es la base fundamental del éxito que ha tenido y la duración de ADECOP. Nosotros somos de todos los equipos. ¿Qué quiero decir con eso? Con los temas políticos nosotros lo tenemos muy claro. Nuestros intereses son nuestros socios. Y nuestra alcaldesa es nuestra alcaldesa. Nuestro presidente de la comunidad autónoma es nuestro presidente de la comunidad autónoma. Nuestra ministra es nuestra ministra. Nuestro presidente del gobierno es nuestro presidente del gobierno. A nosotros nos interesa el bolsillo de nuestros socios. Tras la visita a la nueva planta, los representantes institucionales y empresariales se desplazaron a la sede de Baco para participar en una reunión del Consejo Rector de la Empresa y descubrir una placa como recuerdo de la visita del presidente autónomo. No es la primera ocasión en la que un presidente de la comunidad autónoma está en Alcázar. Pero puedo decir con orgullo que eres el presidente que más ha visitado Alcázar en los últimos años. No en vano, en los próximos días vas a estar casi, casi empadronado en nuestra localidad. Lo que es para nosotros un orgullo y una satisfacción saber que te tenemos codo con codo con todos nuestros proyectos. No sé si me voy a terminar empadronando, que es posible, ciertamente. Gracias, señor presidente. Es muy complicado que nos vaya bien como sociedad en la región, en la Mancha, si le va mal Alcázar. Además de expresar su felicitación a esta cooperativa con sede en Alcázar de San Juan desde su fundación, la alcaldesa le pidió su apoyo para hacer realidad la plataforma de transporte combinado que facilitará la exportación de los productos de la cooperativa. Como explicó el vicepresidente de DECOP y presidente de la sección del vino, llevan un litro a Alemania, cuesta 12 céntimos de euro. Casi se podría decir esto, que es un regalo del cielo. La ubicación que tiene Alcázar de San Juan existe, nos la hemos puesto los políticos, ahí está. El ferrocarril también está ahí. Las comunicaciones por carretera también están ahí. Por lo tanto, ¿por qué no utilizar todos estos ingredientes que tenemos para ponerlos al servicio de la ciudad y, desde luego, en este caso concreto, para ponerlos al servicio de vuestra externalización? Estamos a cinco céntimos y medio de los Pirineos. O sea, nosotros tenemos que salir con nuestros productos fuera de nuestra región a comercializar. Si nosotros conseguimos poner en marcha este intermodal, esta plataforma, puedo decir que con los precios que vendemos, con la calidad que tenemos y somos más competitivos a la hora de movilizarnos en el transporte, el mercado es nuestro. Una que tiene que ver con la plataforma logística, precisamente, fue el primer acuerdo que alcancé con el nuevo ministro de Fomento, que es también buen amigo. De manera que, sí, estamos en línea. Aquí son especialistas en ferrocarril y, por tanto, lo importante es no descarrilar, al contrario, ir por un camino que nos tiene que llevar a todos a la mejor estación. El grupo directivo de COP es una plataforma para cooperativas agroalimentarias de todo el país que durante 2016 facturó un total aproximado de 1.000 millones de euros y realizó exportaciones fuera de España por valor de 430 millones. Baco, por su parte, cuyo nombre significa en origen bodegas asociadas cooperativas, nació en 1989 con el apoyo del gobierno autónomo de entonces. Y que tenemos el orgullo de poder decir que sois el primer gobierno que ha legislado en favor de la integración cooperativa, porque estamos cansados en las cooperativas de responsables que llegan, nos valoran mucho, nos ponen muy bien a las cooperativas, pero a la hora de escribir en el boletín oficial o en el diario de Castilla-La Mancha, en este caso, luego no se escribe. ¿Vosotros habéis escrito en el diario oficial de Castilla-La Mancha? Todas las líneas de ayuda, lo sabe el presidente de cooperativas y lo sabe el equipo técnico, con el que hemos conseguido sacar adelante muchas cosas, siendo como es muy difícil, porque no es fácil cambiar la rutina, la inercia, cambiar la mentalidad, tomar decisiones que son arriesgadas porque alguien puede decir que no son las adecuadas, que estamos ayudando más a unos que a otros, pero lo hemos hecho porque entendemos que estas son las cooperativas que tienen que marcar el futuro del sector agroalimentario en la región. El vicepresidente del Grupo Cooperativo se refirió al mercado global como objetivo de esta empresa y a los problemas con los que se enfrenta actualmente el sector vinícola por el bloqueo francés ante lo que considera competencia desleal del vino español, a pesar de que éste cumple con las normas europeas y de trazabilidad. ¿Por qué somos líderes? Muy sencillo, porque antes nos compraban el vino, se lo llevaban a Francia, lo embotellaban y lo ponían en Rusia o en China. Ahora nos van a prohibir que entre nuestro vino. Bueno, ya tenemos nuestra planta, tenemos nuestras líneas que ya una funciona y las otras dos van a funcionar en menos de un mes y vamos a ir a esos mercados y les vamos a dar la vuelta. La clave de todo ya no es el producto que es excelente, ya no es la comercialización que ya hemos dado también el paso de la comercialización, Ángel, yo creo que lo estamos dando y vuestro ejemplo es una forma de comprobar que esto es así, sino que hay que hacerse con las marcas. Y habéis dado un ejemplo hoy de haceros con una marca. Aunque Obaco surgió en 1989 por iniciativa del entonces consejero de Agricultura en el gobierno de José Bono, el proyecto estuvo paralizado durante algunos años y no reflotó hasta finales de los 90, cuando el objetivo era la integración cooperativa. La integración en The Cop se produjo en 2014 y con la nueva embotelladora se va a triplicar en los próximos meses la plantilla de 26 empleados actual, 12 hombres y 14 mujeres. Actualmente los vinos de Paco, nombre del dios latino de la embriaguez, llegan a países como Rusia, China, Japón, Corea, Estados Unidos y los países de Centro Europa y Europa del Este.